Bueno, felicitar primero a Juaristi, ha sido mucho mejor que nosotros, sobre todo en los aspectos básicos, como deseo, actitud, energía, y creo que nosotros no hemos tenido el respeto que les teníamos que tener, y creo que todo el partido hemos sido muy ajustados en el marcador, y seguramente inconscientemente pensábamos que ya nos pondríamos, ya nos pondríamos, y al final se nos han ido de mucho y no hemos sabido reaccionar. Bien, merecedores, merecedores de la victoria y nosotros a aprender. ¿Preguntas? ¿Quién es la razón por qué crees tú que ha pasado, porque estábamos avisados de que era un partido trampa, de que venía en racha? Bueno, crec que ens han guanyat en desig, no?, i amb ganes, no?, i crec que aquesta ha sigut la clau. Tots els rebots i pilotes dividides els estaven agafant ells. Tot, tot, nosaltres no hem agafat mai, no?, ritme al partit, no?, ens estàvem guanyant amb el ritme, ens estàvem controlant absolutament tot, i no, jo crec que ha sigut clau, eh?, el tema de l'energia i del desig, no?, crec que nosaltres hem de ser molt humils, no?, que és el que ens ha portat a guanyar victòries, no?, i si ens creiem més del que som, doncs no guanyarem cap. ¿Algun altre? ¿Qué es el día de los jugadores después del partido? No, mai parlem després del partit, sempre parlem en el següent entrenament.